Faltan dos horas para irme a mi tercer clase del taller de bordado creativo y no hice la tarea de chicos en toda la semana, así que ahora aproveché para adelantar un poquito. Y poner en práctica todo lo que aprendimos la semana pasada. Yo empecé haciendo este que es como un nudito, que fue el que más me gustó. Y después seguí con la rosa que es súper fácil de hacer y me encanta cómo queda. Y esto fue todo lo que avancé. No fue mucho, pero me tengo que ir a mi clase. Ahora les muestro qué aprendí. ¡Bye!